Bueno, estamos aquí otra vez con estas cosas, compa Checo, le quiero preguntar unas cosas, ¿Cuánto tiene usted en este, con el bajo mundo de los caballos? Mire, con este mundo de los caballos, yo tengo este, cinco años que empecé aquí en California, pero pues vengo de los caballos desde Morrito, allá en Jalisco, pero aquí tengo cinco años que empecé con este, y pues gracias a Dios ahorita, tenemos uno de los mejores sementales aquí en California, en todas las capas, tratamos de tener. Y como se le hace esta onda, si le gusta mucho, mucho, o a veces no, no siente mucho que un montón de alfalfa y un montón de comida, ¿Cómo le va por eso? Alfalfa si se va lo cabrón, si se va alfalfa lo cabrón, y este, pero pues ahí tratamos de irla llegando, ¿verdad? Sí. Ahorita yo no me dedico al 100% a los caballos, tengo otro negocio, acá este en Los Ángeles, de ropa, Es como un gusto, pues, es como un gusto, como un gusto de los caballos, pero este, pues tratamos de darle, de darle para adelante, pues, y tenemos de, como le digo, de tener de los mejores sementales, Sí, muy bien. En todos los colores, pero ahí vamos. ¿Quiere que más o menos con cuántos sementales cuenta, compa? Con compa, chico. Aquí tenemos como unos ocho sementales. Ocho sementales, y yeguas, ¿tienen muchas también? Yeguas, tenemos como alrededor de unas 30 yeguas para reproductoras. Y ahorita ya, ya tiene muchas cargadas, ¿cómo? Sí, ahorita sí, como tenemos como unas 30 yeguas cargadas, este, y como le digo, estamos, este, tratando de, tenemos Frisia, y estamos andaluces. Está bien, está bien. Es lo que estoy yo más enfocado en los, en los andaluces, y también tengo unas pocas Frisia. Sí, nosotros lo vemos, compa, porque tiene muy buenos caballos de, 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 capas diluidas. Ah, no, pues. Estamos viendo un cuacón, vamos, veamos este cuacón. Y dejele, muestro este palomino. A ver, vamos viendo este palomino. Muy buen caballo. Se ve calidad. Mire, la neta, ahorita que. El calibre de caballo. Este es un caballazo. Toda la gente que, que le gustan los caballos, vea este palomino. A ver, mire. Pocos he visto yo en este nivel. Este es un caballazo. Mira nomás el tamaño del animal. Todo tiene, ahorita lo vamos a ver por el lado del cuello, para que vean el cuello. Es un caballo relajado, tranquilo. Este caballo, ¿de dónde viene? Este caballo viene de España. Este viene de España. Viene de España. Este, es un caballo, este, muy bien portado. Y este, con formación, movimiento, todo tiene este caballo. Fíjese que, que. Caballos palominos. Así de este casi lo vean. Y este vuelo, son pocos los que hay. Son muy poquitos, la verdad. Este, y este caballo, tira todos los colores, ha tirado. Ha tirado, este, Isabelo, a Cremelo. Este da Isabelo con qué? Como con, con Bayo. Acabo de dar, no, con una yegua, perlina, dio Isabelo. Con perlina este caballo. Lleguas moras, ha dado, este, palomino. Lleguas bayas, ha dado Cremela. O sea, este caballo, yeguas negras, Isabelo. O sea, tiene una definición de muchos colores. Este caballo, tira todos los colores. No, lo que le estoy viendo, compa, el tamaño. Como le digo, son pocos los caballos que, 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 en color. En este color, bueno, más que nada, palomino. Que los veamos tan bien formados, no? O sea, porque tiene altura, eh, tiene todo. O sea, es un caballo muy, muy bien. Tiene todo, déjelo que lo mire del otro lado para que vea ahí. Y veamos grabando, mira nomás. Qué chula, qué tablón tiene, era. Mira nomás. Chulada de cuaco. A la gente que le gustan los cuacos de color aquí. Yo creo que han sido muy pocos los que nos ha tocado ver. Y la verdad que tener aquí, compa, este es un diamantito que tienes aquí. Este es muy buen semental que tenemos aquí en Hacienda Llamas. Muy buen caballo para toda esa gente. Muy buen semental, este, ahorita la gente lo está buscando mucho para Maquilas, porque. Y movimiento, cómo, cómo. Muy buen movimiento. Este caballo ha sido campeón en España y aquí en California también. En movimiento. En movimiento. No, pues un cuacazo. Este caballo, prácticamente este nomás, lo usamos como semental. Este caballo, no le hemos buscado nada de baile, nomás es para puro movimiento y para cargar yeguas. No, pues un cuacazo. Es un animalón, es un pulión este caballo. ¿Cómo se llama, compa, no le hemos dicho el nombre? Este se llama A.G. Palomo. A.G. Palomo. A.G. Palomo. ¿Cuántos años tiene este cuaco? Este caballo anda alrededor de 10 años ahorita. De 10 años. 10 años. No, pues se hizo de muy, muy caballo. Es un caballo que tiene mucho futuro. Ajá. Todavía no tenemos hijos de él. Aquí en Hacienda Llamas todavía no tenemos de él, pero ahorita ya tenemos unas yeguas cargadas. Cargadas, muy bien. No, pues aquí toda la gente que ande buscando un caballo de color, calidad. Aquí está. Yo creo que hay muy poquitos de este tamaño, de este nivel. Hay muy pocos caballos. J.B. ¿Qué se llama, compa? A.G. Palomo. A.G. Palomo. A.G. Palomo. Este caballo es muy noble, muy noble, chulada de caballo. Tiene mucha tabla, muy buen caballo. Buen tamaño, conformación. Y luego lo calmadito, lo calmadito del caballo. Muy noble el caballo. Chulada. Buen cuaco, muy buen cuaco. A.G. Palomo. 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 Gracias por ver el video.